Y se haremos un, dos, uno Ey, mano, ves que te gano el K Rapeando, hablando con el S.N.E.K. Me vuelvo Harry Potter, ey Este solo es un cabrón Y por tanta coca que inhalaste Te volviste Voldemort Es lo triste, 8x8 sonso Aparte no respetas al patrón Te pasas tú de ocioso, ey Yo tengo la magia que se contagia Como me viste en el ron Claro que lo tomaba Yo soy, tú no eres amable Yo te conozco, eres inestable y no estable Date cuenta que no eres amable No puedo ser ocioso si me conocen de responsable Este chivolo suelo es arrogante Plagia, Voldemort, me conozco tu magia Me conozco toda esa escuela Solamente dices de abuelas No hablo de abuelas ¿Cuándo mierda he hablado de abuelas? No sabes de mi ticela Este chivolo es a que yo hablo de abuelas Abuelas a la cantiña Y el mundo que está de la escuela Hey Mano, ahora hablas de la magia, my bro Sí, porque soy el espectro Pero a la vez el patrón Y no sé qué merda eres tú No te creas cabrón Si estás enfrentando a Javi La escuela es el hip hop Yo rapeo hasta las 12 Se entraba y me clava Eres pose ¿Sabes por qué eres pose? Yo hablaría del hip hop O tú del hip hop Pero tú no lo conoces Mano, tú eres arrogante Yo no pienso estar atrás Adelante Tú eres principiante No me vas a ganar Porque mi escuela siempre es el under ¿Tú conoces el hip hop en tu vida? Mano, ni cagando Tú no sabes menos del freestyle Alguien piensa que hip hop es cosa conocida Está enfriado en el malecón Como con otro Dile Se me fue un poquito Pero lo siento, mano Es que paso de loquitos Como tú Que no agarras ni el micro Que se cree el hip hop Solo porque en cámara No han visto Nada en el malecón Recién llevo cuatro meses Y para mí nunca me he hecho daño Ya me he conocido Yo nunca he sido un extraño Llevo tres meses Pero parece que rapeo Hace como tres años Tú solo te haces daño No compartes Eres tacaño Eres mongolo Yo no estoy con los del malecón Mano, siempre he estado solo Tiempo